¡Hola gente! Nuestra primera parada en Budapest es el Museo de Sweets and Selfies. Este museo está inspirado en los museos que están en San Francisco y en Nueva York, de esos que tienen como la alberca de sprinkles y los unicornios y los dulces por todas partes. Está muy padre el museo y yo claramente tomé muchas fotos. Así que si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme ahora para ver todas esas asombrosas fotos que tomé. Esta sucursal abrió en diciembre de 2018, así que fui súper certuda porque fui como 6 meses después de eso. Hay muchas sucursales alrededor del mundo y a mí me gustó mucho esta. Sin embargo, tal vez si tienes un tiempo más limitado en Budapest, sí recomendaría que vieras otras partes debido a que no es el único lugar donde puedes encontrar algo así. Solo a mí me gustó y les quería compartir esto. Y bueno, pues después caminando con mi tía nos encontramos la Basílica de San Estefan, que está nombrada en honor al primer rey de Hungría. Dato del año 1905 y hoy en día es sede de muchos conciertos de música clásica. Y hay pues un caminito que te lleva hacia ella, así que sigue el camino amarillo hacia ella. Los zapatos en la orilla del río Danubio fueron colocados en 2005 en honor a los judíos que perdieron la vida en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Porque sí chicos, Hungría fue parte de la Segunda Guerra Mundial, estudien la historia. O googlenlo como yo. El puente de las cadenas o puente Lanchis conecta Buda y Pest porque Budapest está dividido chicos. Su construcción comenzó en 1840 bajo el arquitecto William Tierney. No saben cuánto me costó decir arquitecto y no arquitectí porque no sé hablar. Pero bueno, hoy en día es una atracción súper turística y sí, sí es el puente al que se trepa Will Smith. Amo mi vida chicos, amo mi vida. Felicidades Fátima por amar tu vida. Pero es que sí, nos pasó esto súper loco, aún no sé por qué, pero había fuegos artificiales en el puente que me pareció súper divertido. Lo tomé como un regalo de bienvenida. Pero pues sí, supongo que a veces las cosas pasan y solo puedes disfrutarlas. Mi siguiente quest en la mágica y lejana tierra de Budapest era entrar a uno de los bares porque había escuchado que estaban muy padres los bares en Budapest y pues yo había pensado que tal vez me dejarían entrar. Spoiler alert, ¿no? Pero pues sí, me habían platicado de este bar que se llama Simple Cart. Mi prima entró y tomó estas fotos porque no me dejaron entrar. Obviamente, ¿quieres aparecer? Bueno, todavía tengo 17 años y en el ID que me dieron como de Portugal dice que tengo 17 años, la edad que se supone que tengo. Pero no. No, sí tengo. Pero el punto es que dije, ah, mira, igual y solo se fijan que tengas el cartito este y te dejan entrar. No. El men se quedó viendo al ID como media hora así como de ¡Mmm! Tiene la carta, pero no dice la edad. ¡Mmm! Me dijo, no, 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 tienes que ser más de 18 años. Y pues mira, chicos, lo intenté. Intenté ir de bar en Budapest. Lo intenté. Aquí está el intento. Ya iré en Londres porque para Londres ya voy a tener 18 años. Pero mientras tanto, en este increíble super. No, no es cierto, vamos a ir ahorita a ver qué hacemos. Así es como Fátima pasó la noche en un super. No, tomé otro video en el talud. No, vamos ahorita al río entonces. Pero sí. ¡Woo! ¡Bye! Pues la noche no terminó ahí. Después encontramos este como mercadito de comida que estaba bastante interesante. Y terminamos comprando un poco de comida. Árabe, caminé descalza en Budapest, lo cual fue interesante. ¿Sabes? No necesito el alcohol para hacer cosas locas, honestamente. Ni siquiera iba a tomar en el bar. Yo estuve que quería entrar. Pero bueno, ya super a la Fátima. El punto es que de todos modos me la pasé muy bien. Conocí un poco de la nightlife de Budapest. No entré a ninguna parte. Y pues qué bien que no entré a ninguna parte. Porque al día siguiente, creo que tuve uno de los días más cansados de mi vida. Así que veamos eso. ¡Hola, gente! Espero que me escuchen. Y pues sí. El día de hoy es el segundo día en Budapest. Y decidí usar lo mismo porque... Bueno, otras razones. La verdad, no sudé. Estaba limpio. Y no tengo nada más que usar. Me traje una maleta como la de ese chico. El día de hoy solamente quiero ir como a las partes como super turísticas. Como las mosts de Budapest. Y pues sí, vamos para allá. Así que ahora estoy caminando hacia el centro. Hacia el más, más centro. Y pues veremos. A ver qué nos dice mi hermoso, hermoso mapa de turistas. Así que... ¡Yay! Los veo ahorita. ¡Bye! Pues sí, me puse a ver mi mapa de turista para más o menos armar una ruta porque pues no conozco la ciudad. Entonces dije, ¡ay, mira, sí camino para acá y luego puedo caminar para allá! Entonces armé mi plan mental, que es muy importante, chicos. ¡Hola! Pues bueno, ya. Hola de nuevo. Ya llegamos al parlamento. ¡Sí! Está precioso. Luego les voy a enseñar la parte de adelante. Pero ahorita quería como planear como qué va a hacer de mí este día. Y pues ya me metía ese lindo café de por ahí. Hermoso, sí, ok. Bueno, este, no sé si lo vieron, pero metí un café que está por aquí en el parlamento. Y este, pues más o menos ya tengo idea de lo que quiero hacer. Ya planeé una ruta. Me quiero ir del otro lado porque hay como lugares muy padres allá. Que me quedo de ver con mi tía como a cierta hora porque voy a ir a que me hagan como... De los peces que te comen. O los pies. Bueno, voy a ir a una de esas cosas. O menos esa es la idea. Entonces estoy esperando a que mi tía me diga qué onda. Para ya después de lo de los pececitos. Lamentablemente nunca pude ir a los pececitos y es algo de lo que me arrepiento hasta hoy en día. Así que sí. Dejenles platico. Normalmente no me gustan los helados en cono porque no me encantan los conos. Pero como tienen esta idea como de July Plastic Free en Budapest. Te lo cobran, o sea, no te cobran si usas como un conito en vez del vasito. Para ahorrar como en el plástico del vasito. Entonces está súper bien porque te sale más barato si te dan más comida en vez de darte plástico. Entonces está súper súper bien. Ah, y también me compré un macaroon de lavanda y uno de Nutella. Así que vamos a probarlo ahorita. Porque no encontro a mi tía. Y tengo que encontrarla, pero bueno. ¡Yay! La Plaza de los Héroes. Abrió en 1896 y tiene estatua de los Siete Jefes Maguiales. Así se conocía antes a los que ahora son húngaros. También tiene estatuas de otros importantes líderes húngaros. Y está a menos de un kilómetro del Museo de Artes Finas. Odio el metro de aquí. O sea, les digo que no entiendo sus p*** tickets. Ay, perdón. Estoy ya, mierda. O sea, hace un montón de calor. Y quiero llegar a mi... Bueno, no a mi casa. Solo quiero llegar a donde tengo que llegar. Y según yo, había comprado un billete de ticket que era como de dos... De que dos guays, ¿sabes? Y no. O sea, se supone que es solamente uno y el otro hace que sea valido el otro. O sea, ahora tengo que comprar otro, pero ahí no hay una caja de billetería. Entonces tengo que caminar hacia no sé cuántos kilómetros para ir a una. Si funcione. O sea, ¿por qué no te dicen estas cosas nunca? Pero bueno, el punto es que ya estoy caminando. A ver a dónde me lleva la buena de Dios. Entonces. Y otras noticias. Miren qué bonitas plantitas. Miren la casa. Ok, ya. Seguiré caminando. Miren. Cruzamos al otro lado y ahora vamos a otra parte. Como les dije, Budapest está dividido. Si cruzas al lado de Buda, vas a tener una increíble vista del parlamento húngaro. Este se encuentra a las orillas del río Danubio. Está diseñado por el arquitecto Imre Seindl y tiene un estilo neogótico. Fue abierto en 1902 y hoy en día una pequeña porción del edificio sigue en función. Y pues, eran las escaleras o pagar como mucho dinero para subir y bueno, eran como 10 euros, pero no quería gastar. El punto es que al subir nos encontramos con el bastión de los pescadores y el templo de Matías. El bastión de los pescadores fue terminado en 1851. Es llamado así debido a que esta estructura como castillo fue construida en un lugar popular donde se compraban pescados. Era como el Wall Street, pero del pescado. Hoy en día es una gran atracción turística donde puedes encontrar muchos artistas callejeros. Y no olvides asomarte porque tiene una gran vista de todo Budapest. Gracias. ¡Hola! ¡Miren esta cosa! Se llama Chimony Cake, está gigante, la pedí con Walnut. Estuvo un poco caro, pero decía que era como clásico de aquí. Y es el tipo de cosas en las que creo que vale la pena como gastar dinero. Hablando de dinero, me estoy quedando sin pila, aunque no tenga nada que ver. Solo que las dos se me están acabando. Está muy, muy, muy bonito. Me encantó, me encantó, me encantó. Parece un castillo, entonces está súper, súper padre. Y pues, sí, veamos si mi pila sobrevive más. Mientras tanto disfrutaré de esta cosa rica. Así que bye. Miren, lo rico de esto es que tiene como... O sea, está esto muy suave por dentro y crusty por fuera. Entonces... Rico. El templo de Matías. Según algunos escritos, fue fundado por el rey Estefan en 1015. Pero realmente nadie está seguro porque hubo un incendio y se quemaron los papeles oficiales. Entonces, ya saben, todo fue un complot. El templo fue destruido por los mongoles, pero en el siglo XIII fue reconstruido bajo el nombre de la Iglesia de Nuestra Señora. Y en el siglo XIX fue nombrado en honor al rey Matías. El castillo de Budapest fue casa de la monarquía de Hungría desde 1265. Pero la mayoría de lo que vemos hoy en día fue construido entre 1749 y 1769. Hoy en día, la Galería Nacional de Hungría, así como el Museo de Historia de Budapest, se encuentran ahí. Y pues como les dije, se me estaba acabando la pila y no hay tiendas de cargadores en el castillo. Así que tuve que volver a bajar por donde había subido, meterme otra vez a la ciudad, cruzar el río, todo, todo, todo lo hice. Solo para conseguir pila. Volví a tener batería porque se me había acabado. Entonces fui a comprar un cable. Ya fui por mi cable, ya cargó mi cable, me compré una gorra. Y sí, ahorita yo creo que me voy a quedar en uno de estos restaurantes a gastarme los últimos fortnites, fortnites, uffs, o como se digan. Porque estoy muy confundida con la moneda de aquí, pero bueno, me voy a gastar como ya lo último que tengo porque mañana me voy. Entonces sí, eso es todo. Vamos a comer más comida. Bye, ahorita nos vemos. Bueno, ahorita en dos segundos porque, o sea, para mí va a ser en dos horas, pero para ustedes van a ser en dos segundos porque estoy editando este video. Así que, uno, dos. Ok, acabo de subir, este, una subida. Pero sí, este, acabo de subir para ver la tarde de hacer desde acá porque pues sentí que se veía bonito. Y aquí estuve en la mañana. Pero pues sí se ve lindo, así que vean esto. Y se ve el puente y el parlamento. Entonces sí, voy a tomar algunas fotitos y pues, no sé, tal vez vaya un poco más cerca del parlamento porque de hecho no lo he visto como de cerca, pero... Ah, por cierto, estoy en el castillo. Disfruten de la vista, supongo. Después de ver este increíble atardecer desde el castillo de Budapest, decidí bajar. Bueno, tampoco es como que me tuviera que quedar ahí, verdad, no iba a dormir en el castillo. Así que bajé y me encontré a este grupo que estaba tocando como en un bar abierto, súper cerca del puente de las cadenas. Así que me quedé a escuchar. Como les dije, no me había acercado lo suficiente al parlamento, así que me acerqué y lo iluminan precioso de noche. De hecho iluminan muchas cosas o todas las cosas en Budapest y lo iluminan como de una manera que parece que las cosas están hechas de oro. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido algo. Aún tengo mucho material de este loquísimo viaje a Europa que quiero compartir con ustedes. Y muchas gracias por ver. Bye.